Bueno y tenemos más información, un supuesto intento de robo terminó en un accidente de tránsito con dos ciudadanas heridas que se trasladaban en una motoneta. Este caso se registró en el centro de la ciudad de Guayaquil, donde una camioneta se impactó contra una pared, contra la pared. Veamos. Ese manso fue de largo. Lo que observan en el piso son las dos jóvenes que estaban con lesiones en sus extremidades y tórax. Largo. Luego de ser impactadas por esa camioneta que se estrelló también contra la sede de la red de educadores del Ecuador, y la cabina quedó incrustada en la pared. Quienes presenciaron este accidente de tránsito en el centro de Guayaquil, indican que la camioneta avanzaba por la calle Piedraíta en contraflujo. Pasó a exceso de velocidad por la calle Esmeraldas y terminó en esta desgracia. Otra moto de un presunto repartidor de pedidos a domicilio apareció en la escena. Debido a que venía en sentido contrario de la vía, prácticamente impactó a una motoneta en la que viajaban dos señoritas, quienes salieron lesionadas y fueron auxiliadas por una unidad, una ambulancia, y fueron trasladadas hasta una casa asistencial. Mientras que por aquí se desconocía el paradero del chofer de la camioneta blindada y de los otros ocupantes. Dos de ellos aparecieron luego por el cuartel modelo según información de la Policía Nacional. Al parecer intentaron escapar de antisociales. De acuerdo a los moradores del sector, indican que la camioneta venía siendo seguida por otros vehículos. Una moto que se encuentra aquí en el lugar, que también tiene vestigios de impacto. Y posteriormente indican que vehículos que venían siguiendo la camioneta. Se bajaron unas personas y registraron la camioneta. Agentes de la OIAC fijaron indicios en materia de tránsito. Mientras que elementos del cuerpo de bomberos limpiaron la calzada y vereda. Y los vehículos implicados fueron trasladados hasta el centro de retención. El caso también será investigado por la Policía Nacional. Informó Charlie Pisa.